Este es el nuevo serie de pantalla de Nissan. Bueno, vamos a empezar con el CD. Tenemos AMFM. CD, como lo habíamos visto. En la parte de media, podemos leer el iPod directamente, bueno, iPod o iPhone, directamente, del USB. Y aparte de leer directamente, jala la imagen de la canción. Bueno, en este caso estoy en Spotify. Y tienen la opción de Bluetooth. Ya está emparejado en este momento. Se puede contestar y se puede transmitir música. Bueno, ahí está la ilustración del celular, ¿verdad? Y aparte tiene una opción que a mucha gente le interesa. Y es la cámara de reversa. Sí. Eso es lo que se vería en la cámara de reversa. Solamente que yo no la tengo en el exterior. Solo se ve un poquito del color del exterior. Esto sería todo.